Música A la salida de un cabezón, luego he puesto una chica de azul, chica de azul Música Me olvide señor y ya está entiendo, espero que usted, comprenda mi terrible confusión Música Vamos con una teantina y esa chica de guía, pero suplía la gente, en mi capó Música 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 No puedo ni pagar la fianza, porque el dinero no me alcanza Música E nena Necesito , por favor mis renas, ya te su neu Te poor espada a mi cabare Música No quiero vacaciones con los carreras inglés, en el turno de vacaciones, en el lugar de seis. Hay el school, topado, la red school, está bien, hasta que acá, no sé inglés. Hay el school, topado, la red school, está bien, hasta que acá. Hay el school, topado, la red school, está bien, hasta que acá.